Vamos a jugar con el juego ¿Cómo? El año llegó un año de ganas de ganas ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Son los 10 jugados un Y ahora se han llegado a un Los legend warriors que van ganando varios torneos ¿Los qué? Los legend warriors Que ya van ganando varios torneos Y los unshiners Contra orkut, contra dor Tremenda final que nos vamos a aventar el día de hoy Después de Seis rondas Después de seis rondas Estos jóvenes que vienen compitiendo Muy, muy bien, ganando las seis zonas Pues el futuro hace Llega 7-19 Saludos para el buen Wenzelaus Que dice, vamos Dragon Link, tú puedes, bro Puedes, bro Muestra a los finalistas Quién contra quién Es Eldritch número uno De aquí del amigo Christopher Vega Contra Contra el Dragon Link De Leo Ahí está, Leo Híralo Ahí están los jugadores Vamos para el ritual de los dados A ver quién inicia Dos para Para Dragon Link Y cuatro para Para Eldritch Eldritch Toma la decisión de iniciar Qué rudos hombres Salud para el Intu El Intu El Intu No que jugaban pura miércoles de guerreros contra dinosaurios Esos son tres de semana, bro Los días sábados se pone perra la situación ¿Sabes qué? Yo te voy a hacer el paro Ahí está, añadieron y le aventaron Droll Clásico de Eldritch Setea todo Y... Vamos a ver qué hace Se dice Vaz Seteó... Seteó tres Y le activan ahí en la... ¿En qué fase? En la Main Le activan la... ¡Oh! Se de turno Eh... Dragon Link no hizo nada Esto se va a poner Un día usarás ese tapete El que quieras, bro Ya sabes que los tapetes son para ti No te preocupes Paga setecientos Paga setecientos Vamos a ver qué más hace Eldritch Él dice Eldritch Tiene todas las posibilidades para... Para controlar el duelo Se de turno Eldritch no hace nada ¿Qué estamos viendo, doctor? Por favor Que alguien me ayude Voy por Dragon Link de parte de Jesús Muñoz Normal Al... Al dragón metálico Dragón metálico del que se equipa Dragoncito chiquito Ahí está Si se va al cementerio, añade un Red Ice Llega el Strike Y... Efectos Efecto 1-2 Y... 3 de... Noctivision Y... Le niegan... Le niegan con la... Impermanence Al Strike Así que van a añadir... Añaden... Añaden... Añaden al... Al dragón metálico Ahí está Y... Cae... Trae... Cae Noctivision Buena la Noctivision Esa Noctivision le... Es buena... Buena convocación Remueven... 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 Remueven para que caiga el... El dragón... Efecto para convocar... No... 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 Invoca uno del cementerio Wey... Si... Se... Cuatropeo... Pensó que iba a invocar... Uno del deck... No... 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 Mostró la Ace... Creo que la... La Ace... Ahí se... Ya mostrando la Ace... Creo que... Es algo grave... Efecto uno... Efecto dos... Efecto al dos... Y... El uno resuelve... Salud para Jesús Antonio... Duelo de puro muerto... Yabro... Ya están levantando... Ya están levantando... El Dragon Link ya está levantando... Con esa activación... Míralo... Efecto para... Activarle... Efecto para activarlo... Dos... Lleva dos... Y... Se le acaba de dormir... Al Dragon Link... Se perdió... Se perdió de vista la... La... La buena... Orden... Imperial... La acaba de... De cajetear... Pero bien duro... Bro... Súper cajeteada... De parte de... De Dragon Link... Una Ace... No le hace nada... A Dragon Link... Depende bro... Depende de donde la tienes... O sea... No le hace mucho... Pero si le duele... Si la sabes tirar... Solo es para Axel Moreno... Pasa batalla... Y le pega... Ok... Va... No lo es ese... Y este... Son... ¿Qué? Y 16... Dos... 14... Y 16... Son 4... ¿Verdad? 12... 52... Lleva... 5200 de daño... Para... ¿Esta maquia aquí está mirada? Para Eldris... Gracias a las... A las magias y trampas... Que tiene Eldris ahí... Son los que se está... Se lo están comiendo... ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando le tienen aquí... Una trampa... La que no es para... ¿Verdad? 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 Vamos a ver qué más hace Dragon Link... Ya pegó... Pero... Ahí va... Link en dos... Y... C de turno... C de turno... El equipo... Se va... Ya que no tiene tarde para... Vuelve a pagar... Vuelve a pagar... Vuelve a pagar... Vamos a ver qué hace Eldris... Pareciera que iba a controlar el... El duelo... Pero... Pues... No... No... Setea... 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 Setea 2... En la zona de... Campos... Y se tea un monstruo... Y se de turno... Va nuevamente Dragon Link... Efecto para subir a la mano... Vamos a ver qué sube la mano... Sube a la mano el mono... Y efecto para convocar... Desde el deck... Y convoca... Alborutaurus... Efecto... Costo... Para añadir... Efecto para añadir... Ahí está... Mandaron al de los Rockets... Para añadir a... A un Rocket... Y el Borutaurus... Añade otro... Está complicada... La situación... De parte de ambos... Ambos... Ambos abrieron... Muy mal... Pero Dragon Link... En estos momentos... Vuelve a pagar 700... Lleva... 6600... De daño... Le quedan 1400... Y esto se acaba... Efecto del... Llega el... El cristón... Efecto de cristón... Efecto de cristón... Le quedan... Le quedan... Le quedan... Le quedan... Le quedan... Le quedan... Convoca el tuner... De los... Dragonite... El que se equipa... El Palax... Convoca el Palax... Ahí está... ¡Oh! Y cae... ¡Caí ese puerco! ¿Con qué efecto? ¿No va a hacer efecto? No... No... Ya va a llegar... Sin activar efecto... Era solo de pegar... Y se acababa así... Pega... Se acaba el... El duelo... Gana Dragon Link... 1-0... Eso se está poniendo... Complicado... Dragon Link... Si... Si me sacó de onda... Se dio turno... Sin bajar nada... Pero me sacó más de onda... Eldris... Que tampoco hizo nada... Solo... Lo más relevante que hizo Eldris... Fue activar la... Orden Imperial... Y nada más... Dragon Link... Con mucha suerte... Ganó el de este duelo... Vamos a ver... Cómo... Cómo... Cómo resuelve este duelo... Está interesantísimo el duelo... No se vayan... Para que... Para que queden a ver el final... Están usando el... El Saidec... Mientras usan el Saidec... Vamos a mandarle saludos... A toda la banda que está conectada... Que es... Para Jesús Solano... Para Juan Carlos... Llebra... Para Hugo Guerrera... Para Ego... Guerra... Para Vidal Orozco... Para Alberto... Para Antonio Moncada... Para Jesús Antonio... Para Lino Alcántar... Para Jacobo Hernández... Para Esteban Martínez... Para Ángel Mezquita... Para Axel Moreno... Para Acatos... Para Arcai... Para Cruz Tobar... Para Carlos Monreal... Eche... Carlitos Monreal... Para Jesús Antonio Contreras... Para Jesús Muñoz... Ahí están separando ya las cartas... Para que no vayan a volver a briquear... Para Eivir Cox... Para Daniel Esquivel... Daniel Esquivel... Es el... El Messi... Saludos para el Messi... Claro que sí... Para Ángel Mezquita... Para Lino Alcántar... Para Lauro Reyes... Para el buen Lintu... Para el buen Ceslao... Para Tony Godoy... Ahí está... Saludos para todos ustedes... Continuamos con el siguiente duelo... Vamos a ver... Saludos para Eduardo Miranda... Claro que sí... Eduardo Miranda... Para Eduardo Ramón también... Vamos a seguir... Vamos a ver... ¿Quién inicia? Va a iniciar nuevamente Eldritch... Vamos a ver si Eldritch... Ahora sí la puede romper... Porque abrió muy mal... Eso es todo... Dragon League... Bueno por ganar... Oh... Normal... Se tributa y añade un campo... Efecto... Lo tributa... Y va a añadir el campo... Ahí está el campo... El campo numerón... Activa campo numerón... Y efecto del campo numerón... Va a lanzar... El llamado de... De los numerón... Y va a llamar a los cuatro... O a cuánto... Vamos a ver... Ah... Cuando activa efecto... Va a lanzarle una ogra... Se destruye el campo... Entonces vámonos... Al plan B... Vamos a hacer el plan B... Eldritch... Ya... Ya le... Revolcarse... Le acaban de tombar el campo... Con una ogra... Buena jugada... De parte de... Oh... Ahí está... El pinche... Eldritch... Por fin se hace presente... Al campo... Efecto... Remueve... Mira... 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 Ahí está Eldritch... Solo puede ser un efecto... Por turno... El limo paro... Solo puede ser un efecto... Por turno... Queriendo aplicar las hábiles... El buen... El buen... Eldritch... Pero no lo dejaron... Ya que... El Dragon Lean... Es el que le acaba de patrocinar... El deck número uno... Por eso... Sabe... Sabe... De donde cogea... Eldritch... Oh... La verga... Le acaban de activar... Una... Una pelea pareja... Y todo se va removido... Boca abajo... Bro... Todo se va removido... Boca abajo... Esa pinche pelea... Pelea pareja... Se pasó de... Verdura... Hijo de su... Hijo de su... Estuvo... Perro... Perro... De verdad... Ver esa pinche pelea pareja... Contra... El Eldritch... Creo que es una de las cartas... Que más lo tumba... La pelea pareja... Se viene... Combo full... Para... Para... Drago Link... ¿Quién caerá? ¿Quién caerá? Ahí está... El Dragonity... Y... Va por la lanza... Y la lanza va... Por el Tuner... Va por el Palax... Y Palax se convoca... Y viene... Linkross... Ahí está... Linkross... Y... Efecto... Salud... Para Lelio López... Se la come... Se la come doblada... A huevo... Ahí está... Ahí está... Estoy... Aquí... Y estoy... Acá... Esa pelea pareja... Se pasó de tueste... Seguimos con el combo... Ya bajaron ahí al... Ahí bajaron al... Al... Sincro... Llega el... El Strike... Llega Cristó... No mames... Pinche combo... Rotísimo... De parte de... Dragon Link... Ahí para los que decían que Dragon Link no servía... Saludos para el buen... Wenceslau... Que decía que Dragon Link... Le faltaba algo... Creo que le hace falta un buen mono que lo maneje... Saludos para Lelio López... Que dice que ya le metieron toda la verdura al caldo... Y va a quedar bien bueno... Llega... Llega el... Sincro de los... Que... Que remueve... Y nega magias y trampas... Y efectos de mono... Vamos a ver cómo termina este combo... Efecto del Piste... Ahí está... De... De... Elpi... Y convoca... Efecto... Efecto costo... Va a lanzar al cementerio... Y va a añadir otro Luz... Y añade un dragoncito... Llega el Piste... Ahora sí... Efecto para renacer del cementerio... Estuvo... Estuvo rotísimo... Vamos a ver si alcanza a meter el Lote K... Porque te va a falta saltear al Eldritch... Al Golden Lord... Ese pinche... Géminis se da güey... Ese pinche... Es el Rote K... ¿Cómo se llama? El... El Géminis... El Caballero Dorado... El Caballero Dorado... El Caballero Dorado... ¿Cómo se llama Saga? O sea... Ahí está el Saga... El Caballero Dorado de Géminis... ¡Hola verga! Ahora lo que le acaba de dejar caer un carrier... Bueno... El combo de parte de... De parte de... Dragon Link... Perrísimo... El... El Dragon Link... La verdad los dos tienen mérito por llegar a esta final... Ya que son 30 jugadores los que se inscriben a este torneo... Y ambos... Han llegado a la final después de derrotar... A seis adversarios anteriormente... Entonces si... Si los dos vienen de ganar seis duelos... Consecutivos... Y entonces esta final... Pues si esta... Si esta... Perra... Esta perra... Es el mérito de estar en este video... No llegar a la final... Derrotar a seis consecutivamente... Ya esta en main 2... Si... Ya no puede pegar bro... Ya... Ya activo pelea pareja... Entonces... Ya no puede entrar a batalla... Pero... Cambia el ataque güey... Dile hermanos... Que van a faltar... Se de turno... Y Eldris... A ver que hace... Efecto de laguito... Esto se lo va a ver... Si... Y... Y pues se quedan... Si... Y... No se... Cambia el ataque... O sea que van a faltar... Vamos a ver... Eldris se te aúna Vamos a ver si Eldris con las cartas que tiene Puede generar una oportunidad Si puede generar ahí Una jugada que le dé vida Ah, lo pone en batalla Pone en batalla al Golden Lord Y vamos a los chingadasos Pega Se destruye, no hay pedo Efecto para subir a la mano Y efecto para convocar Ahí está, Stable convocado Cero de ataque, cero de defensa De parte de las esferas Vamos al turno de Dragon Link A ver si ahora si lo puede romper A ver si ahora si la puede romper Dragon Link Le hace falta Le hace falta solo Meter el lote cada Saltear a ese Eldris Y pues romperla Calle especial Calle especial Vamos a ver que efecto activa Si es que activa No va a activar efecto Y pasa Pasa batalla 3000 3000 3000 de daño 4400 Él tiene cero, no Por el esfero Él tiene cero Por efecto de las esferas Eráticas 5200 5250 de daño Para Eldris Vamos a ver si todavía La puede romper Eldris No se ha rendido Está esperando una oportunidad Está esperando ver Una luz Al final del túnel Vamos a ver que hace Eldris Ahí está Eldris Va por Terraforming Efecto para negarlo Efecto para negarlo Y le van a negar el efecto Al Eldris Y cuervo Cuervo a esa Para que no se levante Se acabó Se acabó Dragon League Ha ganado Ha ganado Esta buena final Del sábado Por la noche Estuvo perra La final Estuvo muy interesante ¿El Eldris puede ser tarjeteado? Sí, verdad Sin problemas Nada más cuando Calle Special Es cuando no puede ser tarjeteado No, sí puede ser tarjeteado No, no puede ser Destruido por efectos Destruido por efectos Dice Sí puede ser tarjeteado Pero no puede ser Destruido por efectos Entonces Está bien Sí, sí estuvo bien Estuvo bien Entonces Sí estuvo Estuvo difícil La final No sé A ver Sí Sí, fue la pelea pareja La que se pasó De lanza La verdad Pelea pareja Rotísima Ya estaba El Golden Lord Y el campo establecido Y pues Sí, sí estuvo Perra La pelea pareja Vamos a ver De quién quieren Pro5 Pro5 A ver A ver Quieren Pro5 De Eldris A ver Quién más Quiere Pro5 Ahí vamos a Checando A ver Quién quiere Pro5 Para que Lo puedan Checar Ahí está Estuvo buenísima La final Estuvo Buen video Sí, va a ser Pro5 Sale Va a ver Pro5 Chavos No se separen Por qué Va a haber Pro5 Este Sí, bueno No te preocupes Sí, va a haber Pro5 Claro que Sí, va a haber Pro5 Ahí quédense El Dragon Link Nos acaba de decir Que no puede pasar Pro5 Porque lo están esperando Entonces Dragon Link Nos lo va a pasar Para la siguiente semana O sea Vamos a pedirle Pro5 A Eldris Sabemos que Eldris De todos modos Es un buen deck Un buen deck ganador Porque acaba de ganarle A seis personas Consecutivamente Pero en la final Tuvo mala suerte Y perdió Así que vamos a ver El Pro5 De Golden Lord A ver qué tal Saludos para el Marco Telles Saludos mis Marquitos Vamos a ver Vamos a acomodarnos Para ver el Pro5 Del buen Golden Lord ¿Por qué? Porque queremos ver Cómo lo juega Qué es lo que juega ¿Por qué metió esas cartas? Nos va a estar platicando Todos esos detalles Todos esos detalles Para ver Para ver el deck Desde adentro Desde Desde su inicio Entonces Vamos a estar viendo Ahorita Está preparándose Está preparando El Pro5 Está separando Las cartas Para presentarlas Correctamente Está buenísimo Es buenísimo Y aparte Pues es uno De los decks Más caros Sabemos que El Golden Lord Está alrededor De los Dos mil Dos mil Cuatrocientos Pesos Está carísimo El Golden Lord Y que viene Y que ya viene Se presenta En la En la En la En la Maximum Gold Y que probablemente Llegue a bajar Hasta mitad del precio Mil doscientos Mil pesos Entonces Si está Está buena Esa Gol Esa Gol Esa Maximum Gold Vamos a ver si Qué es lo que más viene En esa Gol Porque todavía no sueltan Todo el El ¿Cómo se dice? El spoiler El spoiler De todo eso Bien Bien pues empezamos Con el Con el Profile De Golden Lord Ahí va Pasó Pasó los micrófonos A Golden Lord Para que nos platique A ver Bueno Este Pues De monos Jugamos Dos Golden Pues es Lo que Tiene que moverse Este Tres Ash Nada más pues Para Para tener Estaples De Hamtrak Jugamos El Set Gamma Para Pues bueno Esta es la que me dio La victoria contra los Dinos O sea Los cuartos de final Lo El corte ocho Eran dos Dinos Me tocó los dos Y estos me dieron la victoria Este De estos si No pensaba ponerlos Porque El campo Como está tres Y nada más fue una Y como También jugamos Este que lo activa directamente Desde el deck Si no controlamos cartas Pues al final Si Si me dio Buenas victorias Por parte de las magias Tenemos Tres Este parquecitos Tres land Pues Te puedo decir Es la carta que menos sale Y la que no se puede buscar Desgraciadamente Pero Es Un buen buscador Para el mismo golden O cualquier carta de golden land De las elite seal Jugamos Destino blanco Y Black Awakening De los numerón Pues ya jugamos Los campos Dos Kalim Porque Se llega a briquear Si tenemos las tres Y pues para añadirnos Más que nada La terraforming De las trampas Tenemos Dos Tres conquistadores Pues es la que destruye Si tenemos al golden lord Destruye un monstruo en el campo Es bastante bueno Y se convoca Y es un monstruo nivel Es un mozo zombie Nivel 5 Tipo luz Jugamos Triple scarlet Para Pues se puede decir Pues removemos Cada Cada golden land En la end phase La seteamos Y nos Convoca Del cementerio O del deck Un golden lord Dos Yo les digo Huastecos Dos huastecos Principalmente Porque este También me dio duelos Contra el dino Removiendo Misal de dinosaurios Y ya pues no podía seguir Con el combo Para el cocodrilo Seguir Este Usándolo Y la última Hunter que jugamos Son las triples Impermanes Igual Una carta Muy muy fuerte Me dio Pues la mayoría De los duelos La de los riegos La de los pagos Pues otra de pagos Pagamos la mitad Y pues negamos Casi lo que sea Esta también me dio Los duelos Contra el dino Removiendole Lo que viene siendo Misal anosaurios Y el oviraptor O los chiquitos Pues la que me hizo perder Pero Si fue buena Contra Este Contra invoker Y La counter De los golden lord Tributando un golden De stradec Pues Jugamos Dos de cada Numerón Este es el tres Este es el dos Nada más jugamos Uno Uno del nivel uno Porque Este Por lo menos Bajamos tres Y ya en la segunda Bajamos el cuarto Tenemos dos Del cuatro Obviamente Setzal Y nada más Uno del uno Pues para Bajar el El Chaus Este casi nunca Lo bajé Porque ya con Setzal Se rendían Los oponentes De link Jugamos unicornio Que Digamos Tengo el campo Y tengo Tengo golden lord Por ejemplo Uno contra dino Que me dejó un token Convoqué una de las trampas El huasteco Y Hice el link en tres Él se sube la mano Por su mismo efecto Y vuelvo a activar el campo Porque no tengo monstruos en campo Un fénix Y Este Que nada más lo bajé Contra un dino Y contra un chadol Porque no No puede No se lo pueden quitar Porque no maneja Nixir Vendelgane Que dio varias victorias Por daño Dos mil de daño Es Cuerquísima esta carta Un playa Es que lo conseguí Casi al final Lo conseguí Durante el torneo Pero no lo bajé Y Pues como jugamos El omega Pues omega Igual para Si me hubiera tocado Contra un dogmática O algo Este me podía Estar recuperando Y Pues la fecha Nibiru De Zaydeck Pues nada más Jugamos Dos lanceas Y Dos Nibiru De monos De magias Jugamos Dos rayos Y una Harpy Este Al principio Lo tenía con Un Lo tenía con El Skriving Venom Por eso tenía La Super Pole Pero pues Como lo había quitado Pues ya Ahí se quedó Trabada También 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 Tenemos Triple Gota Que también Es Pues también Me dio Uno que otro duele Pero Por lo mismo De que Es como Tirar o mandar Es demasiado Como un costo Muy grande Dos pelas parejas Que fue pues La con la que perdí Ahorita Y Un reinicio Ya Es todo Bueno Pues ahí está El Profile De De Christopher Vega Y Eldridge Bien Pues este ha sido Todo el video Chavos Si les gustó El video Por favor Ayúdenme Compartiendo Dándole Like Y suscribiéndose Al canal De YouTube Ay porfis Suscríbanse Al canal De YouTube Crazy Monkey Cards Y nos vemos En el siguiente Video 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 Gracias.